Buenas noches. ¿Ya tomaron cerveza? Bueno, veo que algunos ya empezaron. Perfecto. Bueno, agua, sí, claro, mucho mejor. Ok. Bueno, justo para esta plática estaba pensando en hacer algo un tanto más agnóstico y hablarles de GraphQL, pero más así como para que vayan empezando. Digo, claramente la pregunta ya se las hicieron, pero yo no alcancé a ver, entonces lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos conocen GraphQL? Ok, buenísimo. Claramente, entonces, si acaban de dar la plática y respondieron que no, me siento decepcionado. No, está bien. Buenísimo. Entonces, tal cual. Empiezo un poco con GraphQL y me voy como paso a paso. No voy a hablar de ninguna implementación en específico en cuanto a cómo se vuelve a una nube. Voy a hablar de GraphQL y un poco lo que se mencionó sobre Apolo. Ok. Un poco sobre mí, igual. Igual, actualmente, tengo algunos emprendimientos. Soy desarrollador, claramente. Doy algunos cursos sobre Java, JavaScript. Y, pues bueno, me considero un promotor del aprendizaje y, pues no solo de cuestiones de programación en general. Igual, muy recientemente me estoy migrando a GitLab. Por ahí me pueden encontrar igual en GitHub. El usuario es el mismo, pero bueno. Ahora como ya todo, todos están hablando de GitLab y todo, pues valía la pena venir a probarlo y, pues, ahora ando haciendo esa migración. Igual ahí están algunas otras de mis redes. LinkedIn y Facebook. Igual me pueden encontrar. Listo. Pues bueno, igual, hablando un poco sobre dónde inicia GraphQL. Ya nos han hablado un poco de la historia, pero pues igual vale la pena volver a mencionarlo. ¿Dónde inicia? Pues tal cual inicia en Facebook, por ahí del 2012. O sea, no es tan reciente. Pero claro, inició en Facebook y de manera interna. Como tal, ¿cuándo se liberó? Pues bueno, se libera por ahí más o menos del 2015. Y cuando se habló por primera vez de él, fue en el React Conf, por ahí en 2015. Y bueno, es importante saber qué tan maduro es el proyecto. Siempre nos preguntamos y pasa. Te hablan de un proyecto nuevo, te hablan de un nuevo framework, una nueva librería y todo. Y pues vas y la pruebas. Después ya lo implementas y te das cuenta que ya lleva tres años que no hay commits y esas cosas. Entonces al final es, ¿qué tan serio es? ¿Podemos usarlo ya tal cual en nuestras aplicaciones productivas y todo? Y pues sí, la respuesta es, para que ustedes más o menos se den idea de quiénes lo están usando, con empresas bastante grandes. El mismo GitHub lo está usando, Coursera, Yelp, Meteor, el propio Twitter en algunas partes. Entonces, más o menos para que se den una idea de la madurez del proyecto, sí, sí está ganando bastante, bastante tracción. Y pues sí, hay empresas grandes que ya lo están usando. Eso es para que tengan ustedes confianza y pues consideren sí usarlo en algunos de sus proyectos productivos. Ellos ya lo hacen. Porque como tal, hablaba de él. Así, tal cual. Entonces, si les gusta leer, aquí también está, Facebook. Ok. Va. Dos preguntas. Bueno, una pregunta tal cual. Es, básicamente empezamos tal cual. ¿Qué es Facebook? Digo, Facebook. No, tal cual. ¿Qué es GraphQL? GraphQL y siempre empezamos con esto. Ok. La respuesta corta, Query Language. Ya más o menos se mostró hace un momento, un poco, adentraron algunos queries. Si nos vamos un poco a la documentación, podemos encontrar que son dos cosas. Hablamos de Query Language for APIs y tal cual, Runtime for Fulfilling dos Queries. Ok. Entonces, dos partes. Sí, en efecto. Por un lado hablamos de los queries y es como por lo que es más conocido. Todos hablamos de GraphQL y dijimos, ah, sí, es como para poder echar queries a una API. Ok. Esa es la primera parte. Y la segunda que nos debe de votar es, por cierto, ¿cómo se hacen esos motores que responden los queries? Ah, GraphQL también es quien nos ayuda a responder esos queries. Entonces, en principio, sí, la respuesta corta es Query Language, pero aún junto con eso es el Runtime. ¿Va? No sé, para que vayamos teniendo ahí un poco de idea. Ok. Bueno, tal cual. Un poco la definición formal es que nos va a dar tal cual la solución completa y bastante clara, descriptiva sobre los datos. Que tenemos en la API y justo le va a dar poder al cliente para que pueda preguntar exactamente por lo que necesita. No más, y está siendo tal cual fácil evolucionar las APIs con respecto al tiempo. Ok. Déjenme ver un poco esto. Tal vez es simple si lo comparamos con algo que conocemos y generalmente eso nos ayuda a entender los conceptos. Olvidemos un poco de las APIs y todo esto. Hablemos en particular de algo que conocemos bastante. Porque cuando hacemos desarrollo nos toca echar algunos queries en la base. Ok. Algo simple. Veamos nada más. Si yo hiciera por ejemplo este query, select asterisco from speakers, le estoy pidiendo todos los campos a una tabla cualquiera, speakers. Y por otro lado, si yo hiciera el select name from speakers, pido algo bien específico, en particular el name. Ok. Ese concepto que tenemos en SQL es exactamente lo mismo que podemos nosotros extrapolar y entender que es lo que estamos haciendo ahora con GraphQL. Supongan o entiendan más o menos que cuando nosotros empezamos a hacer REST, si no hacemos ninguna otra cosa, claramente podemos hacer una capa para hacerle queries y pedirle exactamente los campos que queremos pedir. Pero supongan que no hacemos ningún desarrollo extra. Nos quedamos exclusivamente con el, no sé, el local host o lo que sea donde esté expuesta nuestra API, diagonal speakers. Y si no pedimos, no hicimos ningún otro desarrollo, nos va a traer todos los campos. Supongan que queremos algo tan simple como exclusivamente poner los cursos, poner los nombres. Ah, pero en la API como tal, cuando ponemos, hacemos la consulta, si no decimos otra cosa, pues nos va a regresar el nombre, la fecha de inicio, fecha de fin, costo, ponente, no sé, duración, sede. Sí, 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 al final lo que yo quería nada más era poner el nombre, porque justo iba a pintar algo como lo que tenemos de aquel lado. Ok, entonces tal vez valía la pena no hacerle gastar datos o hacer gastar recursos y exclusivamente pedir el nombre. Tal vez valía la pena hacer algo así. Aprendiendo sobre eso, es justo entonces al final que llegamos a estos conceptos. pues tenemos tal cual el ask for what you need and get exactly that. Cuando nosotros queremos hacer una llamada, si no hacemos algún desarrollo extra, la pregunta es, ¿eso no lo podemos hacer con res? Dicen, por ahí de cuando estábamos hace algunos años haciendo swap, no creo que a algunos nos tocó hacer eso, no, ya no. Ok, hay quienes no, sí, hay quienes nos tocó hacer swap, ya, sí, fue muy famoso durante varios años. Tal cual, ¿qué teníamos? era un problema, en verdad era un problema porque la forma de intercambio en aquel entonces era por los XMLs. Los XMLs tienen los nodos y, o sea, te regresan los nodos, no te los regresan en un orden específico. Por ahí tú le puedes poner uno de esos nodos que sea el ID y después ordenarlo. Pero en verdad era un tema porque llegaba un nodo y decías, bueno, tú no podías asumir que el primer nodo tenía exactamente el nombre y el segundo, no sé, la dirección. O tenías que ver qué tipo de nodo era y pedir el nodo y bueno, ahí había formas de hacerlo. Con GraphQL, exactamente como nosotros lanzamos la consulta, es como lo vamos a obtener. Nuevamente, regresense a SQL y es totalmente poner, es totalmente diferente poner el select name, dirección, de poner select dirección, nombre, o name. Exactamente en como ustedes lanzan el query, es como ustedes lo obtienen. Es lo mismo que nosotros también tenemos con GraphQL. Ok. Ahora, sí, otra de las ventajas que tenemos y nuevamente me regreso al ejemplo de las bases de datos, es cuando ustedes se conectan a una base de datos, piensen tal cual, cualquier cliente que ustedes usan para hacer las pruebas, se conectan una sola vez y una vez que tienen la conexión abierta, no están pensando en abrir una nueva conexión por cada una de las tablas que tienen. Me dicen, voy a abrir una conexión para la tabla de personas, otra para la de direcciones y después a ver cómo saco los datos y los cruzo. No. Tal cual, una vez que abren la conexión con la base, tienen el cliente y se conectó a la base, pues listo. A partir de eso, en un único endpoint o una única conexión, es que nosotros empezamos a hacer las preguntas. Entonces, más o menos lo mismo tenemos con GraphQL. Cuando nosotros hacemos REST, y así está tal cual descrito, tenemos la API, diagonal, speakers, diagonal, no sé, cualquier otro endpoint, pero por cada uno de los endpoints necesitamos justo especificar el path. Con GraphQL, al ser un lenguaje de queries, más o menos hace sentido que lo que nosotros queremos es realmente establecer conexión. establecemos conexión, pues lo siguiente es estar haciéndole preguntas a ese endpoint. Es un endpoint único. ¿Va? Ok. Listo. Y pues bueno, lo siguiente es, bueno, ya fue mucho rollo con todo esto, es cómo está organizado, qué es lo que realmente está detrás de GraphQL. GraphQL como tal, pues les decía que también fue construido sobre la experiencia previa, así como nos tocó vivir de cuando hacíamos SOAP a empezar a hacer REST. Había algunas mejoras, algunas cosas se perdieron también en el camino que se recuperaron con el tiempo. Ejemplo, tener los contratos y esas cosas que nació sin, después decimos, no, bueno, sí, ya hay algunas buenas implementaciones como Swagger, Rammel y esas cosas. Tal cual. Un poco también, GraphQL nace con esas buenas prácticas y es una de esas buenas prácticas es el sistema tipado. La mayoría hace JavaScript, ¿sí? ¿Todos? JavaScript. ¿TypeScript? Ok, ¿por qué prefieren TypeScript? No lo podría decir yo mejor, ¿no? ¿De aquel lado? Sí, básicamente es porque es como se debe hacer en efecto. ¿De aquel lado ¿por qué? ¿TypeScript? ¿Más qué? Más compacto. Vaya, al final, cuando hacemos estos lenguajes que tenemos dinámicos, pues sí, empezamos a tener ciertos problemas porque viaja un 5 y después no sabemos si era una cadena o un número y cuando se parsea se hacen cosas raras y no sé, todas esas cosas. Al final, en verdad, en verdad, sí es una buena práctica tener algo tipado porque no tienes que hacer conversiones, nada, sabes lo que estás mandando o lo que vas a esperar. Cuando empezamos con la promesa de las bases de datos que guardaban objetos, justo teníamos eso, no, está buenísimo porque tú puedes guardar lo que sea, le metes más, menos nodos, al final era, todos tienen el nodo de dirección, dices, no sé, o se me olvidó ponerlo o sí va, pero vacío y al final, entonces, tenemos ciertas validaciones en Mongo, por ejemplo, que es uno de los que es muy famoso, salió Mongoose y cosas de ese estilo o tal cual los JSON esquema para las REST API entonces al final, sí, vamos a intercambiar datos y dices, pero bueno, qué les parece si ponemos algunas reglas y en verdad se vio que es una buena práctica para no estar mandando datos que no son, no tratar de intercambiar algo que no es y luego daba errores. GraphQL está construido sobre un sistema atipado. Ok, vamos a un poco de código y ahorita muestro tal cual ya algo que esté trabajando. ¿Qué lenguaje de programación se está usando aquí? ¿Qué ven ustedes? ¿O no se ve y ese es el error realmente? ¿Cuál? Ok, parece JavaScript. No, lo que sea. Va, en general, cuando hablamos de GraphQL es bien importante, es como cuando hacemos REST, cuando ustedes les dicen hagan una API REST, no les dicen como tal el lenguaje, digo, salvo que se especifique el cliente y eso, pero ustedes tienen la libertad de implementar REST en el lenguaje que ustedes quieran, java, javascript, go, elixir, y hacen cosas ahí bastante interesantes, porque es más bien una filosofía, se les dicen tal cual toda la descripción y entonces ustedes saben cómo van a intercambiar los datos mediante endpoints y van a hacer sus json y esas cuestiones. Ok, teniendo más o menos eso en mente, más o menos la misma idea, GraphQL, como tal, GraphQL no depende de un lenguaje de programación. Ok, entonces ustedes pueden hacer GraphQL en cualquiera de los lenguajes que mencioné y otros tantos, sí, en principio sí, lo que hay como tal es una descripción de cómo debe de funcionar, a partir de eso vienen las implementaciones, pero viene tal cual una descripción y ustedes usan en el lenguaje que ustedes quieran. Ok, sin embargo, los esquemas sí usan el esquema language. ¿Por qué? Porque justo necesitamos al menos un punto intermedio entre front y back para poder saber qué es lo que vamos a estar intercambiando, exclusivamente para los esquemas y ese no es un lenguaje de programación cualquiera, nada más es descriptivo, el esquema language de GraphQL. ¿Va? Entonces, sí, usemos algo intermedio, una vez que se haga frontend, sabemos qué es lo que vamos a tener, una vez que hagamos backend, también sabemos qué vamos a tener y como tal, ya la implementación del cliente o del server, eso sí es agnóstico, pueden usar cualquier lenguaje de programación. ¿Va? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, buenísimo. Va, déjenme mostrar ya algo de código porque se hace aburrido si nada más estamos viendo láminas y así nunca se aprende, ¿no? Va, buenísimo. Ok. Sin mostrar toda la implementación, quédense con dos cosas que tiene GraphQL básicamente. Tenemos por un lado esquema y por otro lado resolvers y ese patrón lo ven en cualquier cantidad de APIs o en cualquier lenguaje de programación y todo. Alguien que me dice qué es lo que se va a hacer y alguien que sabe cómo se hace eso que se dijo que se iba a hacer. ¿Va? Empecemos acá de este lado de la izquierda y ¿se ve bien ahí atrás? O ya los perdí hace rato y ¿no todo bien? Va. Ok. Va. GetPost. Cuando tenemos esta notación de corchetes ¿a qué nos referimos? Ok. Array. Básicamente entonces regresamos un ¿qué? ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Y qué es lo que va a regresar? Post. Un Array de Post. Ok. Siguiente. Entonces necesito definir qué es Post. Y también ya habíamos hablado un poco de eso. Ok. Ahorita regreso con estos. Ok. Básicamente entonces regreso a lo mismo. Tengo que definir mi tipo mi tipo y digo Post. Ok. Entonces si así han hecho cualquier cosa en un lenguaje de programación orientado por datos o cualquier lenguaje que se ha tipado más o menos no tienen clash o tienen cualquier palabra reservada que te ayude a definir tus tipos. Una vez que tienes el tipo dices ¿quién es? Y básicamente igual los atributos. Nuevamente tenemos algunos escalares son cinco nada más no son tantos o sea bastante simple dos paranúmeros cadenas boleanos y el ID. Si son dos paranúmeros ¿cuáles son los tipos numéricos que creen que tenemos? Entero y flotante sí básicamente no había que pensarle mucho si les digo nada más hay dos paranúmeros en efecto uno es para los enteros y otro es para los de punto flotante se acabó. Ok. Siguiente cadenas debería de haber algo ya boleanos y ID se acabó y el ID ni siquiera se espera que sea algo que ustedes puedan entender es más para que podamos clasificar a nuestros tipos y los podamos identificar de manera única. ¿Va? Entonces es todo lo que tenemos y a partir de eso empezamos con esos escalares y pues ya empezamos a hacer objetos cada vez más complejos como en cualquier otro lenguaje que ustedes conozcan donde tienes que definir tus tipos. Te dan los básicos y a partir de eso tú haces tus complejos. ¿Todo bien hasta aquí? Va. Ok. Entonces aquí ya definí post. Va. Siguiente sin hacer más déjenme mover un poco para que se alcance a ver bien. Va. Entonces nuevamente aquí es la descripción donde estoy nada más esquematizando qué es lo que voy a hacer. Siguiente déjenme decir cómo se va a resolver. Hay algo que tengo como un poco por detrás que no voy a mostrar todos los detalles pero básicamente es entonces cuando yo diga get post sé que voy a regresar. Así ya con este contrato sabe el cliente qué va a hacer y el server también qué debe de hacer. Cada quien se pone a trabajar de su lado. Siguiente. Get post ahora sí en la implementación es regresa. Ya saben en esta notación una lambda. Básicamente entonces me estoy conectando a una fuente de datos para delegarle el trabajo a alguien más. Ya hablo de todo esto. Me conecto a una API y a partir de esa API pido todos los posts. Por atrás está conectada una base de datos y pues bueno va a traer como tal todos los posts. Veamos realmente cómo se ve esto en GraphQL. Ok. Al levantar GraphQL algo que también ya se veía que era necesario les decía otra vez lo pueden hacer con redes y muy probablemente usan Postman o cualquier otro cliente pero tal cual en cuanto ustedes levantan GraphQL en automático tenemos esto. Ya ha habido varias implementaciones el Graph y no sé Graph y hay muchos tantos. Ok. Vean esto que tenemos a la derecha. Esquema. Con los esquema de entrada así sin que hayan hecho otra cosa nada más por tener tal cual la definición ustedes deben de poder saber qué es lo que se va a poder hacer en esta API. Es ah mira en queries tengo estos dos GetPost y Login en Mutation y ahorita platico qué son AdPost y SignCup y en una suscripción por ejemplo PostAd va entonces la entrada hay tres objetos base para GraphQL Queries Mutations y suscripciones ya lo mencionabas hace un momento qué son los queries para qué son digo y el nombre lo dice ¿no? ¿para cuál? Hacer tal cual una llamada hacer una pregunta en efecto ok una mutación ¿a qué le suena? y no tiene que ver con los X-Men ¿no? ¿cuál? ok updates por ejemplo inserts y cualquier otra cosa en efecto vamos bien hasta allí ok mutación todo lo que no sea básicamente una pregunta entonces tenemos tal cual nuestro rate create update and delete todo eso son mutaciones son cambios que hacemos en los datos entonces los clasificamos así nada más de manera simple en GraphQL nada más hay dos cosas y empecemos con lo fácil hacer preguntas siguiente hacer mutaciones ah ahorita hablo de una característica bien bien interesante suscripciones que ustedes puedan suscribirse tal cual a algo que esté basado en eventos que ustedes cuando declaran tal cual su intención nada más de estar escuchando un evento GraphQL ya les da así de entrada por la implementación la posibilidad de hacer la suscripción y entonces cada vez que hay una nueva notificación se les va a informar del server hacia el cliente no al revés que siempre tenemos todos esos temas de estar preguntando ¿hay un nuevo cambio? ¿hay un nuevo cambio? ¿hay un nuevo cambio? si no siempre es un mejor patrón poder hacer tal cual las suscripciones y que el server más bien haga el push y que el server les notifique a los clientes ya saben los web socket y esas cuestiones hay varias formas de implementarlo web socket es una de las más conocidas ok entonces decíamos getPost ok getPost que tal cual regresa un array de post ah, siguiente entonces ¿qué es un post? es un autor y un comment que básicamente estas dos son cadenas ¿no? ok veamos ese query entonces si yo quiero tal cual lanzarlo query ok así porque espero que se vea pero creo que es un tanto más complejo va ¿qué queries tengo? tengo dos getPost y login entonces veamos getPost y login de hecho me lo dice ¿por qué me lo puede decir? porque de antemano está ya el contrato tenemos el esquema definido entonces no es como que lo haga no es saberlo digo adivinarlo lo puede autocompletar porque ya existe ya estaba definido siguiente getPost básicamente aquí ustedes pueden ver aquí si requiere algunos parámetros y este pasa directo entonces me puedo regresar y directo decirle qué es lo que quiero y decíamos justo eso que una de las ventajas de hacer GraphQL es que vamos a obtener exactamente lo que nosotros queramos les ponía el ejemplo si de los posts yo nada más quiero saber cuáles son los autores que han hecho algún post exclusivamente eso debería de preguntar Autor ya voy a regresar esto Ramos ok tenemos ahí tal cual exclusivamente con esa pregunta que hicimos el query que se llama getPost exclusivamente tal cual los autores entonces algo más el getPost también tenía otra propiedad que eran justo los comentarios ok vemos de este lado ok entonces qué tenemos ahora tenemos tanto el autor como el comentario si exclusivamente quería ver los comentarios realmente no me interesa saber quién fue el quien los hizo entonces inversa mismo tema comentario exclusivamente y decíamos que la salida es predecible no era como bueno pues a ver algunas veces me va a dar autor luego comentario y a veces comentario autor y a ver qué sale no no es predecible lo voy a invertir auto y tal como lo esperaba va a entregarlo en el orden en el que nosotros lo habíamos pedido porque así es como hicimos el query ¿todo bien hasta ahorita? ah buenísimo va ok siguiente ya ok déjenme ver cómo voy porque decía a Gabriel que yo me llevo toda la noche y entonces es bueno que me diga que ya me detenga ok buenísimo va déjenme mostrar tal cual entonces alguna otra alguna otra característica algo que es muy común que nosotros llegamos a hacer tal cual en cualquier API REST es proteger nuestro recurso ¿sí? con algún sistema de tokens cualquiera ¿no? no importa déjenme mostrarles tal cual aquí esto es lo que tengo en mi base en realidad ¿no? actualmente nada más en los usuarios nada más tengo uno solo aquí en Salinas Gmail lo que sea y el password está bueno ¿no? ahí copien el password está hasheado sí ¿no? buenísimo ok users veamos justo eso voy a abrir otro para dejarlo por allí y login ahora decíamos que no tenemos una vez que nos dan la implementación o sea ya está corriendo como tal GraphQL no tenemos como que preguntarnos mucho realmente vamos al esquema ya está ya está descrito qué es lo que se puede hacer entonces nuevamente voy aquí ok login y login pide email y password ok nuevamente entonces bueno me dice que es esta sintaxis login pero login sí pide algunos parámetros hay que argumentarlo con email y como ven lo va autocompletando ni siquiera es como que tengo que saber ahí cómo mandarlos y todo él lo va haciendo email los puntos y ahí decía yo que era y el punto email y password te lo muestro y lo siguiente es tal cual el password puse no simple pensando que tal vez lo iban a copiar y no sé no creen que es el que uso ok siguiente al final es qué me va a regresar no hay mucho que pensarle allí no hay campos que regresa regresa directamente una cadena entonces no puedo hacer tal cual una pregunta esperando decirle qué atributos aquí me voy directo cierro y presenciales inválidas qr qr sí ah claro porque me falta el arroba para que vean que en verdad sí está conectado a la base ok obtengo un token cualquiera está bien ok déjenle desactivo acá voy a quitar un poco este lo bajo aquí se quede siguiente básicamente tal cual cuando digo get post tenía nada más hace rato la línea de que resolviera todos los post pero algo muy común que hacemos en cualquier API cualquiera es justo poder proteger los endpoints por tokens o cualquier otro sistema que ustedes conozcan uno de ellos es justo hacerlo por justo los tokens lo estoy haciendo ahí con un JWT y pues básicamente aquí como ven por un lado le estaba yo inyectando el data source pero ahora también le tengo que inyectar el token todo desestructuro lo bajo y vamos a ver qué sucede ok get post ok ahora ya no me deja hacer la llamada hace rato estaba abierto y entonces podía yo tal cual llamar al recurso directamente en este momento ya no puedo porque acabo de activar otra línea que tenía comentada y en efecto me dice que le ponga token entonces siguiente dice que le puedo mandar de headers y me dice que le ponga token y me dice que que le ponga token Gracias. Ok, buenísimo. Entonces al final lo que me pedía es que también ahora… No, eso no. Es que también ahora mandara tal cual un encabezado. Y con esto ahora ya se va a viajar el token y nuevamente puedo volver a acceder a los recursos y ahora están protegidos. Ok, lo siguiente es… Bueno, eso está padre, así se ve si lo hicieran este cliente. La pregunta es, ¿cómo se ve realmente si ustedes hacen en cualquier otro cliente? Hace rato se mostró cómo se hacían React, todo es… Cuando hacíamos REST decíamos, hasta con un curl lo podíamos haber hecho. ¿Cómo lo podemos hacer en GraphQL? Tal cual, un poco aquí tenemos el curl. Vamos a ver cualquier… Tiene comandos… Ok, no entro en los detalles de todo, pero básicamente le está diciendo hacia dónde va, algunos encabezados, otro header, otro header, algunos otros headers… Y justo aquí está tal cual, los datos… Y pues tal cual… Por aquí también está el token, ¿no? Ok. Al final es… Nuevamente con esta herramienta… Y es si ustedes empezaron a hacer los clientes sin saber hacerlos de ninguna otra manera. Porque está padre, ¿no? Porque dicen, no, pues abres esa consola y en esa consola empiezas a ver cómo se hacen y después… Ah, pues está bueno. ¿Y cómo me lo llevo a mi aplicación? ¿Cómo lo hago en mi cliente? Un poco pueden empezar a hacerlo de esta manera. Y eso nos dice que en efecto podrían haberlo hecho con cualquier otro lenguaje, con cualquier cliente. Ok. Va. Por último, déjenme mostrar otro feature. Bueno, a ver, avance un poquito. Una de las implementaciones más importantes que existen o una de las más conocidas para GraphQL es justo Apolo. Apolo. Apolo, ¿qué hace en su implementación? Front o back? Siempre es la pregunta. Ah, hace todo, tiene todo el ecosistema. Por un lado, nos ayuda justo para poder hacer la conexión con REST APIs, microservicios, bases de datos. Es decir, nos ayuda a conectarnos todo el backend. Lo siguiente es, ¿cómo escribo esos clientes? Porque realmente está bueno escribirlos en la consola, los autocompleta. Pero si yo quisiera hacer algo en algún cliente como los que ustedes conocen para REST API, es ¿cómo los hago? También tiene las implementaciones para web, IOS, Android y tal cual. Entonces, hablar de Apolo es hablar de back o hablar de front, es hablar de ambos. Va. Entonces, pues bueno, ya mostré allí un ejemplo. Déjenme nada más mostrar uno más y ya voy avanzando porque si no me quedo con un solo tema. Bueno, a ver. Ahorita lo muestro este. Ok. Mutaciones. SignCop. Básicamente, entonces, decíamos que por un lado tenemos la forma de hacer consulta y eso ya lo vieron. Es, ya tengo datos en la base. Ya tengo algunos datos que están almacenados en nuestra base. Lo siguiente es, si yo quise sacar algunos datos, por ejemplo, si quise hacer esta mutación, es tal cual. SignCop. Y mando los parámetros. Edwingante, lo que sea. Algún password. Y que quiero que me regrese cuando hagamos esa inserción. Por ejemplo, estos datos. Podemos hacer esto mismo con alguna otra notación. Y sería, por ejemplo, usando variables. Tal cual. Nombre, que es de tipo cadena. Email, que es de tipo cadena. Y una vez que tenemos este query nombrado o más bien esta notación, esta mutación nombrada. Entonces, inyectamos los valores que estamos bajando. Name. Por ejemplo, lo bajamos name a lo que sea que le vayamos a argumentar. Va. En el mismo caso hacia adelante. Ok. Déjenme hacer esa mutación. Mutaciones. Nuevamente, vemos cuál es. Por ejemplo, addPost. AddPost. Vamos a ver qué nos pide addPost. El author y el comment. Entonces, voy a pensarle mucho. Autor. Dos puntos. Acá pongo alguien. Coma. Y el comment. Ok. ¿Y qué regresa? Regresa un post. Ya sabemos que era un post. Del post le puedo decir que regrese lo que nosotros queramos. Tal cual. Cuando hagamos la inserción, es una vez que diga yo el autor y el comment. Es que quiero que regrese. Porque como tal va a regresar el post. Entonces, puedo decirle que regrese a ambos o nada más exclusivamente el comentario. Ok. Por ejemplo. Vamos a poner. Exclusivamente queremos que nos regrese el comentario. Ok. Mismo tema. Es un endpoint protegido. No puedo nomás mandarlo a llamar así. Y dado que ya tengo aquí un token que funciona. Lo llevo de este lado. Voy a los headers. Ok. ¿Todo bien? Queda claro ahí el concepto. Ok. Si en verdad hizo la mutación. Entonces, aquí nada más teníamos tres. Tenemos. Let's do it. With GraphQL. I don't wanna get up early. Y I want to go to Brazil. Vuelvo a hacer mi llamada y vamos a ver ahora que es lo que obtenemos. Ok. Tenemos un nuevo comentario. Un nuevo post que se acaba de hacer. Y en efecto. Ya. Vemos ahí que se van actualizando los datos. Ok. Déjenme mostrarles un último feature. Y justo en las suscripciones. Siguiente suscripción. Otra vez voy al esquema. Me dice que la suscripción nomás es post added. Ok. Me voy para acá. Post added. Pide algún argumento o no. Y que puede regresar. Post added. Regresa el post. Entonces, un post nuevamente es el autor y el comentario. Lo voy a poner nada más en inversa. Comentario y autor. Comentario. Y autor. Ok. ¿Qué esperan que haga cuando yo le dé el play? ¿Qué esperarían ustedes cuando hacemos una suscripción? Una arquitectura basada en eventos. ¿Qué esperan? Ok. Justo. Hagamos eso. Entonces. Ok. De entrada nada más activa el listener. No hay otra cosa. Pero ya tenemos como tal la conexión. Se acaba de abrir. Acuérdense. Todo el HTTP está basado tal cual en principio en request response. Pero justo es eso. Para que haya response. Tiene que haber request. Si no hice una pregunta. No hay nada que me puedan responder. Pero cuando tenemos tal cual. Ya una arquitectura basada en eventos. Mantenemos la conexión abierta. Sí. Ya hice mi request. Hice mi primera petición. Como cliente. Del lado seguro. El servidor no puede mandar peticiones sin que nosotros se lo hayamos autorizado. Acabo de autorizar una. Ya tenemos abierto el canal. Se queda en las dos vías. Y veamos. Veamos. Voy a poner otras caras. Me gustan nada más por eso. Básicamente. Ok. Nuevamente por un lado. Nada más recibí una sirena. Todo lo que puse. Entonces. Ya había puesto texto. Vamos a ver que hay tal cual en la suscripción. En efecto. Ahora. Tenemos el listener. Y cada vez que haya una modificación. Va a estar habiendo cambios en el listener. Entonces. Un auto rojo. Normalmente. Cambia de este lado. Y lo que vemos. Justo. En el listener. Van cambiando. El autor se mantiene. Va cambiando. Los mensajes. Entonces. Las tres características ya quedan ahí. Completas. Tenemos queries. Tenemos mutaciones. Y tenemos suscripciones. En los queries exclusivamente hacemos una pregunta. En las mutaciones. Tal cual. Toda la actualización de datos. Y en las suscripciones. Justo eso. Vamos a ver. Se vuelve una arquitectura basada en eventos. Cada vez que hay un evento. Cada vez que un evento se dispara. Y nosotros estamos suscritos a ese evento. Entonces. Vamos a ser capaces de estarlo escuchando. Y es un mucho mejor patrón. Que estar haciendo tal cual preguntas constantemente. Y estar gastando datos innecesariamente. Vamos. Bueno. Muy bien. Va. Voy cerrando entonces. Al final. Un poco nada más por poner algunos puntos importantes. Tal cual. ¿Qué es GraphQL? Y ayúdenme ustedes a responderlo sin que lo lean. Por favor. ¿Qué es GraphQL entonces ahora para ustedes? Venga. ¿Qué es? Ok. Runtime. Y el tal cual. Todo el tema de las consultas. El query language. Ok. Siguiente. Es una alternativa a REST. En efecto. REST es una implementación bastante popular. Para hacer tal cual intercambio de datos. Pero. Tenemos algunas lecciones aprendidas. Entonces. Justo saber que tenemos que tener un cliente. Tener lenguajes tipados. Tener algunas agrupaciones. Como las. Los queries. Las mutaciones. Las inscripciones. Es algo que se aprendió con el camino. Y pues bueno. Lo que tenemos ahora. Ok. Como tal. Nuevamente es pregunta. ¿A qué lenguaje de programación está asociado GraphQL? ¿A qué lado? Sí. No, no. Es un clásico. Voltear. Sí. Claro. Ok. En principio. Esa es la respuesta correcta. Siguiente. Muy bien. Muy bien. Denle una cerveza. No. Este. Ok. En la implementación. Ustedes. Es como cuando hacen REST. En efecto. No está amarrado a ningún lenguaje. Sin embargo. Decíamos que. Hay un lenguaje que. Necesitamos para la descripción de los esquemas. ¿Qué usamos para eso? No. Y si es el esquema. ¿Si es el esquema? ¿Esquema qué? El GraphQL es el esquema linguage. No. No le piensen mucho. Sí. Tal cual. El lenguaje de los esquemas. El de GraphQL es el de la casa. ¿Y cuantos escalares tiene? Nada más tiene cinco. No. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los escalares que tiene GraphQL? ¿Dos para números? ya me dijeron, no, no más uno sino porque son pocos entonces no hay que gastarlos innecesariamente dos para números, uno para cadena boleanos y los IDs, ya, eso es todo a partir de eso ustedes van haciendo tal cual todos sus datos complejos buenísimo pues tal cual, solamente un endpoint dado que a partir de eso vamos a estar haciendo la consulta por queries o mutaciones y pues bueno, las suscripciones nos ayudan a obtener datos en tiempo real ok, bueno echenle por ahí un ojo a polo, es una buena implementación que hay en Javascript y pues listo that's all